Bueno, sí, bueno, yo iba a empezar por el Portorra, ya que ha saltado un poco la noticia con Carlos Cuesta. Evidentemente no es que se le esté dejando, es que se está saltando la ley, se está saltando nuestro artículo 116 de la Constitución que regula el estado de alarma de excepción de sitio, que tiene que ser además propuesto por el Parlamento, aprobado por las mayorías, en fin, como lo hemos visto en este mal llamado estado de alarma, sino de excepción encubierto por un estado de alarma. Pero es que también se salta la ley de seguridad pública con rango de ley, vuelvo a repetir, primero nuestro artículo 116 de la Constitución, estado de alarma de excepción y de sitio, con previa aprobación por parte del Parlamento a petición del Gobierno, y la ley de salud pública y la ley de seguridad nacional. O sea, con esto quiero decir que está vulnerando absolutamente tres leyes, primero un artículo de nuestra Constitución y dos leyes fundamentales de régimen superior a través de lo que él intenta hacer, a través de unas leyes de régimen inferior, que no tienen cabida en el derecho español. O sea, por principio, por principio jurídico. O sea, que lo que está haciendo Torra en este momento es otro golpe de estado más, confirmando precisamente el golpe de estado anterior que ha existido. ¡QuéUScture! No, no, no.